Fue el partido que perdimos con mayor claridad, hubo partido que lo ganamos e hicimos los méritos justos como para ganarlo, partidos que perdimos a lo mejor no merecíamos perder, pero el partido este con Banfield creo que Banfield lo superó de principio a fin y fue en el desarrollo del partido fue mucho más que nosotros. Cuando llegaste tenías la Recopa Sudamericana, la Copa Sudamericana, también el torneo local por delante, hoy ya prácticamente todo eso no está. ¿Fue más duro de lo que imaginabas antes de llegar a Independiente? Siempre fui consciente de la realidad del club, del momento que estaba atravesando el club, tanto en el plano deportivo como en el plano institucional. Digamos, no es que me haya tomado por sorpresa. Evidentemente uno se ilusiona y cuando tenés objetivos importantes en el camino uno cuando los consigue, los logra, se pone contento y cuando no los consigue uno se pone mal. Y estas cosas evidentemente que no han sucedido al principio de este semestre afectó al equipo, afectó al equipo y bueno, poco a poco fuimos corrigiendo el rumbo y creo que ahora estamos mejor, más allá de la última derrota, estamos mejor y bueno, esperemos que en este tramo final del torneo las cosas salgan bien y que los resultados nos acompañen. El otro día Ramón Díaz elogiaba tu nivel, tu levantada en los últimos partidos futbolística y también a Julián Velázquez y los proponía a los dos para la selección. ¿Vos te lo planteás como un objetivo a corto plazo o es un capítulo que por ahora lo tenés cerrado? No, no pienso, no pienso en eso. No pienso en eso. Pienso en mi club, en mi equipo y en hacer bien las cosas de acá. Pensando en el torneo, de acuerdo a lo que ves, ¿crees que Boca va a ser campeón ya más teniendo en cuenta el resultado de ayer? Creo que es el equipo más regular y el que mejor está jugando. Creo que aparte está, cada partido que pasa me da la sensación de que está más, como equipo está mucho mejor, juega mejor y cuando un equipo ya saca la ventaja a esta distancia tan importante como la que consiguió Boca, me parece que es difícil de poder alcanzar.